de la comunicación, estamos en los vecinos recontentos de la Murga, los vecinos recontentos. Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? José María Ficina, mi nombre. Hola, José María, ¿cómo andás? Un gusto, gracias por el llamado. Bueno, no, gracias por atendernos, seguramente ya los últimos preparativos para lo que van a ser las actuaciones de este fin de semana, están tocando en el día de mañana en Capital Federal, están tocando aquí en la ciudad de La Plata el día domingo, bueno, contanos un poquito. Bueno, sí, estamos ahí armando la valija, mañana salimos para allá en uno de los, creo que es el séptimo viaje que hacemos con los vecinos. Los vecinos recontentos es una Murga de estilo uruguayo de Rosario, tenemos ya doce años en escena, y por primera vez vamos a estar en La Plata, que es una ciudad que hay una movida bastante grande de este género, así que estamos con Murga encima, y vamos a presentar Nómades, que es el octavo espectáculo de la Murga, que, bueno, nada, como todo espectáculo de Murga Uruguaya, un espectáculo cantado por un coro, y en este caso vamos a contar ahí un poco la historia de una compañía de artistas que recorre el país haciendo su arte, y tiene algunas dificultades en el medio, vinculadas a ciertas teorías conspirativas, a un debate sobre qué es lo popular y qué no es popular, así que, bueno, nada, iremos ahí a llevar lo que venimos produciendo hace un par de años. Ahora, yo decía justamente en la presentación previo que se cortara la comunicación, ¿no? De tantos años esta parte, desde el Uruguay, después con las murgas, cómo han ido creciendo, y bueno, ni hablar cuando pasan aquí a la República Argentina, cómo en muchos barrios de cada una de las ciudades comienzan de a poco, tímidamente, por ahí, con alguna persona que comienza a formar una murga y a enseñar, imagino también a educar en lo que tiene que ver con el sentimiento de una murga, que normalmente está muy comprometida con cuestiones sociales, que normalmente está, que tiene mucho de barrio, con todo lo bueno y lo malo de un barrio, ¿no? Bueno, me parece que todo eso tratan ustedes cuando está el armado de un espectáculo, ¿no? Sí, nosotros, si bien acá en Rosario no se da como quizás en otras ciudades que hay murgas de distintos barrios, pero por una cuestión, digamos, que tiene la ciudad donde no hay tanta identificación con algunos barrios, nosotros somos de distintos lugares, pero sí entendemos, digamos, que es necesario apostar a las construcciones colectivas para poder decir desde una perspectiva digamos, artística y desde el humor, cuál es nuestra posición entre distintas problemáticas que hay en lo social o tomar posiciones políticas, digamos, faltándole un poco el respeto a ciertos discursos más bien, no sé, pacatos o serios, digamos, decimos cosas serias pero a través de la música y el humor es lo más importante. Y en este caso vos decías que, bueno, como la sexta sí salida, ¿no? Desde Rosario hacia la Capital Federal, también aquí en la ciudad de La Plata, ¿ya han tocado aquí en la ciudad? En La Plata no, no estuvimos nunca, sí estuvimos en Buenos Aires, hemos recorrido también la ciudad de Paraná, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Par del Plata, pero a la ciudad de La Plata no fuimos nunca, así que estamos muy contentos, también porque es una movida que generamos con la Murga, la retirada de allá, y bueno, también estamos haciendo como una apuesta a después de dos años de estar bastante quietos, a salir a producir cosas en conjunto con gente que pudo sostener, que no le pasó a todo el mundo, digo, no fueron fáciles estos dos años para nadie, pero para los grupos también fue bastante difícil sostenerse. Y más allá de sostenerse, imagino también, yo imagino, puedo estar equivocado, que son grupos muy creativos los que trabajan en Murga, el estar cada uno en su domicilio, encerrado, sin poder salirse, o simplemente en un contacto online o telefónicamente, pero justamente no es lo mismo. Primero, bueno, el no poder hacer, mostrar su arte, pero encima hasta la dificultad para producir su arte. Sí, absolutamente. Igualmente, a nosotros, si bien es cierto que nos estuvimos encerrados mucho tiempo, nos vino bien porque para producir un espectáculo se necesita tiempo, y nos vino bien estar en casa para poder tomar clases, cursos, para poder incluso tomarnos más tiempo para la escritura, viste, el texto, un texto de Murga son 45 minutos de, que si bien se usan melodías de canciones conocidas, hay que poder escribir, y en eso creo que la pandemia a nosotros, a nosotras nos vino bien, porque estábamos más tiempo con disponibilidad por ahí para hacer reuniones por Zoom de dos, tres horas, para poder escribir más, para poder arreglar los, digamos, los arreglos corales con más tiempo, así que si bien tuvo su costado negativo, al principio creo que le pudimos sacar el jugo, y creo que nos salvó la cabeza también, poder poner mucha energía en lo creativo. Murga, la ciudad de Rosario es una ciudad que tiene mucho trabajo en lo que tiene que ver con las murgas, hay muchos en el lugar. Sí, sí, en Rosario hace algunos años llegamos a hacer 15 murgas, que es un montón para una ciudad de un millón de habitantes, y ahora, bueno, creo que en actividad estamos alrededor de seis, pero sí fue un lugar donde Murga La Cotorra, por ejemplo, que fue quien organizó varias veces un tablado nacional, que era un festival de todo el país acá, se hizo varios años, la movida es bastante grande, sin embargo, a veces el público no llega a ser tan masivo, digo, a veces terminamos, digamos, tocando para las mismas personas todas las murgas, entonces para nosotros también es importante salir a otros lugares para poder compartir y ver, bueno, si lo que estamos haciendo también tiene llegada a otros públicos o a otras localidades. Bueno, esperemos que disfruten este fin de semana ustedes del escenario, la gente en el teatro, en la Capital Federal, y también aquí en la Ciudad de La Plata, van a estar tocando mañana a las 20 horas en el Galpón Benco, Chabamba, 2536, junto a Pujol Amurga, allí en Capital Federal, y el domingo, aquí en la Ciudad de La Plata, a partir de las 20 horas, en la sala 420, ahí en la calle 42, entre 6 y 7, junto a La Murga, La Retirada. Que tengan un muy lindo fin de semana de show, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a ustedes también para compartir la noche. Gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Estábamos en comunicación con Julia Funes, que es la directora de Los Vecinos Recontentos, Murga Rosarina, que sale de gira este fin de semana, mañana en Capital Federal, y para los amantes de La Murga, aquí, en la Ciudad de La Plata, en la sala 420, el día domingo, a partir de las 20 horas, junto a La Retirada.